Música Hey que tal chicos, bienvenidos un domingo más a mi canal, yo soy Minis y hoy os traigo un nuevo vídeo Bueno, primero de todo sigo diciendo lo mismo, creo que el único vídeo que vais a poder tener con cámara bien va a ser la semana que viene pero todo el resto los voy a tener que grabar en el ordenador porque no hay dinerito para buscar otra cámara básicamente y aparte de eso pues espero que no se haya llegado un vídeo del ventilador porque lo tengo al lado del ordenador porque hace un calor increíble Hoy me he puesto a grabar solamente me ha llegado una caja que por eso voy a hacer un unboxing y son las seis y pico de la tarde creo, así que la luz ya está un poco así así, pero bueno, creo que se ve bien Pues antes de que me derrite por el calor, como habréis visto en el título, es un unboxing de una caja de Gustavos Ya pedí una creo que fue en diciembre, pero luego pues siempre que no estaba en casa y tal, mis padres me dijeron que no siguiera cogiéndola y ellos igualmente me mandan todos los meses en plan, pues activas tu cuenta o lo que sea, cosa que nunca hago y llego este mes y dije, va, seguramente que solamente lo voy a hacer este mes y luego ya no lo voy a volver a hacer porque mejor no estoy y lo que sea Pero bueno, yo lo he hecho un mes y aquí está, aquí está la caja que pesa un poco mucho, lo voy a dejar aquí encima de la cama No quise ver lo que había porque creo que este mes podías ver lo que había en la caja, pero dije Bueno, vale, esa viene, es que esta noche os lo voy a poder enseñar Viene así, pone una etiquetita que pone justo lo que estabas esperando Creo que la otra vez como fue para navidad ponía algo en plan de smile for Christmas o iba a seguir hablando en inglés o algo así Lo abrimos Y aquí tenemos la caja de julio con lo que tiene Y dos recetas, no voy a mirar aún lo que hay, he visto en Japón Y dos recetas de tarpa de queso con arándanos y soba original con ternela, yo he dicho que he visto algo de jabón Así que bueno, empecemos a ver qué hay Viene un montón de... Uy, acabo de ver una cosa que me va a gustar Acabo de ver un montón de papelitos Un montón de papelitos Que de las cosas que vienen A ver, la primera cosa que encontramos es un picatoste, es cosa que en mi casa gusta mucho y no compramos casi nunca Porque a mi me gusta poner bolones de ensaladas, a mis padres les gustan las sopas o en los purés Y no pongo nunca, esto es de la marca Sgir, no lo había escuchado nunca Luego tenemos una bebida Es agua de coco No me he atrevido nunca, nunca, nunca a probar el agua de coco Es que no sé si me va a gustar, porque yo cuando me como el coco me gusta un trocito y ya Entonces, mira, no sé si me va a gustar O sea, claro, no estoy probando las cosas por el simple hecho de que he merendado a cenar y en mi casa se come muy pronto Entonces, sería como un, toda la tarde comiendo, no va a cenar, lógicamente Entonces, pues no voy a probar nada Pero, de esto tengo miedo, yo os lo digo El coco es polvo y tal, no me gusta Y lo otro es así, así Entonces, bueno, espero que esté bueno Pone que es biológico Orgánico Pone que es orgánico Y que es un producto de las Filipinas Pone aquí al lado Esto es salsa teriyaki Que yo tengo en mi casa porque me gusta mucho Y tengo un bote que os lo enseñé en el vídeo Donde enseñé las cosas que me había comprado en la semana asiática de Lidl Pues este pone que es de Blue Dragon Una cosa de estas de picante Ahora no me sale O un mentón picante o un chili Y es salsa para cocina con salsa de soja japonesa y sake Supongo que será la misma que tengo yo Pero bueno, yo sé que me gusta así que lo voy a aprovechar Y continuando con eso Pues hay Soba, yekisoba De Japón Los noodles estos Y bueno, esto a mí me viene muy bien Porque algunas veces cuando no tengo ganas de ponerme a cocinar O para cenar y todo O lo que sea Pues me viene perfecto Hermanos mudas Porque cuando estaba en Turquía me hacía muchos Y ahora pues me he acostumbrado y sigo haciéndomelos La verdad que me gustan mucho Estos creo que no los he probado No sé si son los mismos que vienen con el bote que les puedes tirar el agua por arriba No lo tengo muy claro Si son los mismos creo que me gustaban los de original y los de pollo no Así que perfecto Y no vamos con la cosa que os he dicho que yo creo que me iba a gustar Son chuches de Haribo Uy, estas me gustan Estas no las tengo claro Pero bueno Son chuches de Haribo Ya No necesitan más explicación Son chuches de Haribo Ay, esto Vale, esto es té frío ¿Qué es? Agua fría De manzana con hibisco No lo he probado en mi vida Pero el otro día que fui a un supermercado Vi como vendían unas bolsas grandes No con la cajita Y quería comprármelo Pero era muy caro Así que pasé Así que bueno Ya lo tengo No sé si eran las mismas Porque a mí me suena que tienen sonar naranja y limón O algo así Este manzana con hibisco Esto sí que no lo he probado yo en mi vida O sea, el té de manzana Me gusta Pero con el hibisco Y encima frío Pues bueno Ya veremos Pero esto me viene muy bien Esto sí que no sé lo que es Sirope de agave ¿Qué es agave? Es para endulzar Es un azúcar natural extraído de la savia de una planta originaria de México Pues esto está bueno No voy a ir así Está tapado supongo No voy a ir Está tapado Pero esto sí que no O sea, lo de agave me sonaba Pero la verdad que no tenía ni idea de lo que era La verdad Vale, luego aquí tenemos una leche de avellanas Que me parece Así así Porque siempre quiero probar las leches de sabores Pues de almendras o de cosas así Pero no las pruebo nunca porque me da miedo de que no me gusten Las avellanas no me gustan Pero a ver si con la leche me gustan Porque me gustaría De vez en cuando Beberme algún tipo de esta leche Y no siempre La misma O sea que a ver si me gusta Porque bueno Y os digo que las avellanas Pero bueno Si no, seguro también se lo bebe Anda, mira Esto lo anuncié en la tele Yo todo lo he visto en la tele Estos son beagles Se llaman aquí Que son bueno pues tostadas Están partidas por la mitad Supone que para tostar Y Ah, muy bien Y bueno, pues eso que luego Es una tostada ya Tampoco es que tal Pero lo vi en la En la tele Y realmente sí que me parece una cosa No sé, así Novedosa para Pues ni comes nunca Los típicos bocadillos Ni yo que sé Espero que esté bueno este tipo de pan Y aquí viene una cosa Que está en paqueta Unas Galletas digestive Vale, pues unas galletas de cereales Esto pues sí Yo supongo me va a gustar No Tiene que tener un sabor muy fuerte Para que no me gusten La verdad Pero bueno Es eso Son galletas Y eso Salsa wok Con salsa de soja Esto he visto Es que lo he mirado antes Pues Había como una selección japonesa Y estaban las otras dos cosas Que he enseñado antes Y esta Y esta salsa Que esta sí que no la he usado nunca Que por lo que veo Es para O sea, no es para cocinar Como la teriyaki Es para luego Supongo Pero Salsa wok Es que no pone nada más Solamente pone que es Con soja y tal O sea, que espero que esté buena Porque esta no sé si será alguna Que he probado una vez Cuando he ido a un japonés O algo Pero bueno Yo espero Espero que esté buena Luego Ay Anda Esto es para hacer Laseado con azúcar No Esto es lo que se pone por arriba De las cositas estas Para que quede brillantito Que yo Cuando lo hago yo Pues hago almíbar Y ya está Tampoco Tampoco me complico mucho la vida Pero A mí que me gusta mucho Cocinar postres y tal Esto podría Que tal Muy bien Más Jari todo Sonocito Tampoco No sé si es la misma que la otra Es la misma Yo creo que es la misma que la otra Nada Pues Más jari Y por último Que se está viendo ahí Vienen cuatro Shandy cero Sabor limón Que me parece muy bien Porque a mí la Shandy de limón Me gusta mucho Bueno Todas las cervezas que Que lleven limón Me gustan mucho Y bueno Pues mira Una cerveza cero Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El primer unboxing del canal Que ya os digo Que pues seguramente Si luego me voy y tal No haría más de estos Porque bueno No voy a hacer que vengan aquí Y que lo tengan mis padres Por supuesto Pero bueno Tengo alguna página Mirada En la que me quiera comprar Alguna cosa Y si al final lo hiciera Después de vacaciones Por supuesto Si al final lo hiciera Pues bueno Os traería el unboxing Al canal Y bueno Eso Espero que os haya gustado Si ha sido así Suscribíos al canal Dadle al me gusta Comentad y compartidlo Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo vídeo Chao Chau